Miren la pierna mía Cuando Toribash con Lemon y... Mushgash, no se ya como se llama Martínez Martínez ¿No sabes como se llama Martínez? El nick que le he elegido No me acuerdo yo como se juega esto Ah, te salvaste Pero que botón no se usaba para mover la articulación El click de... Pero yo usaba botones antes Yo me acuerdo Con la C para que no se caiga tu personaje Y veas que movimiento va a hacer Estoy haciendo la de la Matrix ¿Quién se esta suicidando cayendo de cabeza? Martínez Te salvaste de... La patada que te iba a dar en la cara Y en este modo que tienes que hacer Sacarlo de afuera del cuadro? Ehhh, es el Aikido Taekwondo Pero si cae queda digerificado ¡Gan otra vez! Ya Solo que hace el video WTF Iba a pegar reviento en la cabeza y... Movi el pelo solamente Martínez Lo siento Lo siento Ejjajaja Encima se tira para adelante y después para allá Era para agarrar vuelo Se va agarrando el pulso ¿Viste? ¿yo? si, espé deixa Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj WTF Wirf Aaahy, paso el tiempo ots Oye, yo no soy ese. ¿Estoy tocando el equivocado? No. ¿Puedo ser azul? Estaba apretando el botón para hablar. ¿Por qué no hizo el movimiento que yo hice? No sé. ¿Por qué siempre nos movemos en el lugar y desmovernos para adelante? Porque esto es muy difícil. ¡A mi pierna, boludo! Tive celo de capoeira. Yo no sé ni qué estoy haciendo. Estoy tocando el botón, nada más. ¡No! ¡Ole! ¡No me caigo, no me caigo! ¡No me caigo de espalda! ¡No me caigo de espalda! ¡No me caigo de espalda! ¡A menos que...! ¡No me caigo de espalda! 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 ¡No te vio la patada que estoy siendo detad! ¡No! ¡Tiempo! ¡No, tiempo! ¡Mira, mirá! ¡Ole! ¡Vaya! Estaba preparando. ¿Que apoya ir a ver? Ah, yo sigo la suerte. Toma, por puto. Ahora tuve. ¡Adiós! ¡Adiós! Te voy a hacer la grulla. ¡Cacá! ¡Cacá! Tiene que saltar para hacer la grulla. Debes saber. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viene la cabeza de Martín a mi pie! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viene la cabeza al pie! ¡Adiós! ¡Adiós! ~~ Me debe huir de cabeza. ¡Adiós! ¿Adiós el pie que quebró la cabeza? ¡Adiós! ¡Se yo iba aئ. ¡Se rompió el hombro! Se rompió el hombro, me parece a mi Uy, ya no, me entiendo como estoy Le falta la mano, mirá, le falta la mano a Martínez La mano derecha encima Manco en el juego, manco en la vida real No, no me dio tiempo Caes con el codo, cagaste No, todavía tengo tiempo de pegarle una patada Es que ya no me veo forma ¿Qué te quedo Martínez? What the fuck, le quedo Como es, la mano como bíceps le quedo What the fuck Ay, no me puedo No, perdí ¿Qué hizo Martínez? No me di cuenta de Ah, el codo Oh, what the fuck Se clavó la mano en el hombro Estamos como muy lejos, ¿no? Estamos como muy lejos, ¿no? Sí, es que está Este modo es muy avanzado Tengo que poner el otro que está más cerca Modo normal Está bien Está bien Muy cerca Muy cerca Sería la fatality Martínez Digo Nastor Nastor Kirchner Nastor Kirchner Nastor Kirchner ¿Fuiste, Lemón? Si él salta Digamos, los tobillos De modo de las articulaciones Perdiste Cada cabeza ¿Estás hermoso? Sí No, Martínez Hace un giro Para que caiga de panza De espalda, digo panza Matatata Y la pelea se pone interesante Aunque lenta Ay, sigue peleando Se mueven lentos Espero que salió un brazo ahí La barra que ha salido ¿O qué? Estamos bailando Que linda patada Mirala, wey Pierdo, pero mirá la patada La cabeza Enzima Capo que le pone la cabeza Y gana No, saltado Cagaste Y después le tira para atrás Y le tira el brazo Que salga, a ver Si no toco con el codo Sí, creo que toco No me alcanza el tiempo No, no cagué Cagó Martínez A menos que Martínez Te suelte Si yo no tengo agarrado A él, no a mí Bueno A menos que él te agarre No, los dos están agarrados Toca el primero No, si pego un giro De cadera Cae afuera Mi cabeza No, boludo Mi cabeza Creo que esta es Cuando tus partes Tienen que tocar afuera Más cuadro Sí, era un cuadrito Chiquitito Estaban bien cerca Ah, sí No, no, no ¿Cómo te paraste de patada? Te paré la patada A la cabeza Te paraste la patada A la cabeza Escucha, vale Vale, casi el tiempo No ¿Te querés saltar? Vas a saltar Tengo que ponerlo en posición de boxeo Ya está Ya está No, me agarrás No ¿Qué te pasa a la pierna? ¿Qué hace de una...? Ah, verdad Creo que me torcí el tobillo No, me pará Te torcí el tobillo parado No, soy un poludo No Ay, casi Uh, a ver Pégale 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 Vamos Era de derecha Ah, no me dejó Ah, ya sabía qué deshacer Me querés tirar No, me agarraste el tobillo Ah, ya sabía qué deshacer No, me agarraste el tobillo No, no me agarraste el ¡Ay, no! ¡Ahora! ¡Ahora! Una de las espadas vamos a cortarnos en regularidad ¡Ahora! ¿Qué ajo estoy haciendo? No sé ni qué estoy haciendo A ver si ¡Córtale brazo! ¡No se joder! ¡Cagué, cagué! Encima creo que me tenía una mano, ¿no? ¿Ah? ¡Ah, cagué! ¡Hijo de puto! Me pegó la cabeza ¡Nooo! ¡Estoy tocando! ¡Pero es afuera, creo! ¡Sí, ahora te voy a volar! ¡No vas a hacer volar nada! ¡Hola! 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 ¡No me hueles! ¿Cuándo va a ser? ¡No! ¡No, puto! ¡Jajajaja! ¡No, te arribas! ¡Te salvaste ahí, changa! ¡Todo bien! ¡Salió de puro oscuro, te digo! ¡No! ¡Todo bien realmente calculado! ¡No! ¡Mira como gira de cabeza! ¿Qué ha pasado? ¡No! Después vamos a jugar a War Series ¡Vamos! ¡Órale! ¡Mira mi pata ahí en la cabeza! La nuca de Jason ¡Sala bueno! No, ahora llegué. No. Sí, salud. ¿Quién, demon? Sí. No, te sueles sentidos de cara a la cabeza. Vas a ver ahora. Cabezazo mortal. No, pise afuera. A ver, la pelea completa. No te pasa, puto. Te quiero la mano. ¡Ay, no! ¡Salté como loca! ¿Sigue? Toma la patada. La cabeza te dio la patada. Toma la cabeza, sol. ¡Ay, no! No me he ganado. ¿Cómo que no, puto? Dame tu brazo. Ponme la espadita, Slimón. No, ese no era. No, pero está bueno. Era ese, ¿no? ¿Para cuál era la espada? ¡Ese era! ¡Ese! No se olviden que tienen que agarrarle a la espada. A ver, te fileteo Martínez. Martínez se olvidó de agarrarle y le cortó la mano. Martínez, tenés que agarrarle la espada. Se olvidó de agarrarle la mirada, se le salió la mano. Muy pesada la espada era. ¡Ay! Le cortó la cabeza. ¡Muele, maldito! ¡Se corta solo! ¡Se corta solo con la espada! Yo por mientras voy resistiendo el ritmo. Ahora le pego a la espada y lo corto de nuevo. Voy a cortar la cabeza ahorita. ¡No! ¿Qué pasó? Ahí está. ¡Se corta la cabeza! ¡Oh! ¡Un pedazo! ¡No queda más tira! ¡No importa! ¡Se cae en la cabeza al suelo, boludo! ¡Se la rebanó! ¡Mira! A ver si le pongo una patada. Y Jason todavía no sabe ni cómo agarrar la espada, boludo. ¡Ay, qué culiado! Ya pego una patada, boludo ahora. Que me corté la mano. ¡Sí, mirá! ¡Sí, me corté la mano! ¡Oh! ¿De quién tocó al suelo primero? ¡Martine! ¡Que está girando sin cabeza! Ahora le pate la mano. Pegale un paletazo con la espada a la cabeza de Martine. Lo tenés ahí, parece que estás jugando técnico, boludo. Ahora sí. ¡Muera! Martínez, Martínez. Pero comencemos la pelota. ¡No te cortes solo! ¡Te quité la espada! ¡Es emo, Martínez! ¡No te cortes solo! ¡Pum!